Queridos estudiantes, un cordial saludo. Mi nombre es David Sánchez. En esta oportunidad me presento, voy a ser su docente en este diplomado tan interesante de realidad aumentada e impresión 3D. Este es un diplomado bastante innovador, se van a abordar temas que están a la vanguardia en cuanto al tema de educación. Es un diplomado enfocado a personal de docentes, aunque todos los profesionales también están invitados para que puedan aprender y puedan llevarse cosas para su vida profesional. Esto digamos que vamos a abordar distintas herramientas que les pueden ser de provecho para su vida laboral. Entonces lo que se busca es desarrollar habilidades para enfrentar los cambios en toda la parte que es la vida personal, en el trabajo. Y se pretenden abordar ciertos avances tecnológicos que en este momento están siendo tan importantes en todos los ámbitos. Se espera que al finalizar el curso, pues todos ustedes puedan actualizar todos sus conocimientos y logren apropiarse de acciones que permitan aplicar lo aprendido y a su vez puedan aprender acerca de la relevancia de estar actualizados en cuanto al uso de todas las tecnologías. Vamos a ver fundamentalmente tres unidades, las cuales son los fundamentos y características de realidad aumentada e impresión 3D. Vamos a ver algunas de sus funciones, usos, algo de su historia. Y en la última unidad vamos a ver algunas herramientas y aplicaciones que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Y poderles sacar un buen provecho en todo lo que nosotros realizamos. Los invito entonces a que participemos activamente, puedan descargar todo el material que tenemos montado en la plataforma, presentaciones, las guías. Y poderles accedan a los enlaces de los videos y podamos profundizar. Aún más estaré a su disposición para lo que necesiten. Y espero que tengamos un muy buen aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!